Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la organización por habernos invitado, a la empresa CERMUGRAN y al Ayuntamiento de Granadilla, al que pertenecemos, a participar en este Congreso Internacional, que yo creo que es un gran acierto porque durante estos dos días vamos a debatir sobre temas, yo creo que son muy interesantes para la mejor y la correcta gestión de los residuos en esta isla. Yo vengo a contar la perspectiva desde la óptica municipal, desde la óptica de los que nos encargamos de hacer la recogida y el traslado al complejo ambiental para su posterior tratamiento y que somos los que muchas veces también soportamos las penurias muchas veces de hacer esa recogida porque es costoso, es muy complicado llevar a cabo una política real y de desarrollo de la recogida selectiva si no estableces una correcta sensibilización por parte de los vecinos y vecinas. Bueno, somos una empresa pública, somos una empresa que está participada 100% con carácter municipal, llevamos siete servicios municipales y entre ellos uno de ellos es el de la recogida de residuos sólidos urbanos. Y a mí me gustaría, antes de empezar a desarrollar un poco el discurso de lo que estamos haciendo, ver un poco esa dicotomía entre la suma de lo que es el concepto de empresa pública. Hay esas dos palabras que parecen un poco a veces contrapuestas porque como empresa siempre pensamos en un gestor privado y como público siempre es de la óptica municipal. Nosotros por ejemplo combinamos ambas cosas, somos una empresa que evidentemente pues tiene como objetivo pues maximizar los ingresos y minimizar los gastos, en este caso de la gestión de los residuos en el municipio. Y también ese apellido que tenemos de público es muy importante para nosotros porque conlleva que tenemos que debernos o nos debemos a los vecinos y a las vecinas de Granadilla de Abona y que tenemos que prestar un servicio de calidad que no tenemos por qué generar beneficios pero que si los generamos tenemos que coger y reinvertirlos a su vez en la propia actividad que nosotros estamos desarrollando actualmente. Para los que no lo sepan, Granadilla de Abona está ubicado en el sur de la isla, los que son de fuera evidentemente, está ubicado en el sur de la isla, es un municipio con aproximadamente 50.000 habitantes y bueno, un municipio con un carácter estratégico importante dentro de la economía insular. Y la razón por la que hoy estamos aquí es esta cifra, ese 37,38% que es el incremento en la recogida selectiva de envases que hemos logrado desde el año 2014 al año 2015. En el año 2014 recogimos, bueno, 250,66 toneladas de envases, eso supuso en torno a 5,7 kilos por habitante y año y después de aplicar una serie de medidas que veremos ahora, unas medidas de motivación y de incentivo a la población, hemos pasado a recoger 344 toneladas en el año 2015. Ese incremento nos ha permitido ya, pues están ubicados o situados en 7,9 kilos por habitante y año, que es un incremento importante, un incremento exponencial que, bueno, pues está, nos ha permitido, por los últimos datos que ha publicado Ecoembes, ser desde el municipio que estaba a nivel de Canarias en el puesto número 34 por kilos y habitante y año, asiduarnos en el número 20 o ser el cuarto municipio ahora mismo que está reciclando más envases por habitante y año, con esos 7,9 que decía anteriormente. El programa Granadilla Recicla es un programa de incentivo o de promoción de la actividad de la generación de desarrollo o de la generación de recogida o la recogida selectiva de envases ligeros, que a su vez ha recibido un premio, el premio R a la mejor campaña de sensibilización de las administraciones públicas en el año 2015. Y ahora veremos, entendemos por qué, ¿no? Porque nos ha permitido pasar de un contexto que, bueno, pues en el año 2014 asumimos en el año, en el diciembre de 2013 asumimos la recogida selectiva de envases ligeros, una apuesta que es el Ayuntamiento de Granadilla de Abona por gestionar una fracción adicional, una apuesta que fue un poco a ciegas, de hecho tan a ciegas que en un momento determinado no sabíamos ni cómo teníamos que facturarle a Ecoembes la recogida que desarrollábamos, ¿no? Al igual que muchos otros municipios lo que estábamos haciendo era llevar a cabo la gestión de la fracción resto, del contenedor todo en uno y las fracciones de recogida selectiva parecía que estaban, bueno, o estaban en manos de otras entidades y parecía que era un problema aparte de lo que era la recogida convencional que tenía que desarrollar el Ayuntamiento, ¿no? Después de asumir esta recogida selectiva la hacemos o la llevamos a cabo en un municipio que al igual que muchos otros, por las conversaciones que tenemos con otros municipios y demás, no contaba o no contaba en ese momento con una política activa de recogida, vinculada a la recogida selectiva y cuando hablamos de política activa hablamos de política implicada, de política que implique a la población, que haga, que movilice a la población y a todos los colectivos y entidades sociales y demás del propio municipio y que hasta la fecha lo que se había hecho eran, bueno, pues algunas acciones de comunicación muy sencillas, muy poco pragmáticas y que llegaran al fondo de la cuestión que era el cómo hacer incrementar esas tasas de recogida selectiva, ¿no? Nos dedicamos a la recogida selectiva, a la recogida de todo en uno y sobre todo con una problemática importante, ¿no? 16.000 toneladas al año se vertían o siguen vertiendo prácticamente en el contenedor todo en uno, eso es en torno a un 94% del total que se generaba en este municipio. Por tanto, los datos que había en el año 2014, en el momento en que nosotros asumimos la recogida selectiva de envases, es que la recogida que se hacía selectiva de envases, papel y cartón y vidrio, la suma de todas las toneladas, estaba en torno al 6% simplemente de lo que se estaba generando habitualmente o normalmente en el municipio de Granadilla, ¿no? Como ven, evidentemente, esto está muy pero que muy lejos del cumplimiento de los ratios que establece para el año 2020 la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, ¿no? Y como verán ahora, o como veremos a lo largo de la ponencia, la vertiente, vamos a aplicar la vertiente empresarial y también la vertiente pública, ¿no? Desde la vertiente empresarial, nuestro planteamiento, si funciona. Hacemos un análisis económico, evidentemente, de lo que es la recogida selectiva o la recogida en general en el propio ayuntamiento, ¿no? El primer análisis que se hace es el de gastos. Este ayuntamiento paga en torno a 770.000 euros al año de tasa, de tasa de vertido por esas 16.000 toneladas que se generan anuales, más o menos esa es una cuantía. Esto significa que en torno a unos 2.100 euros más o menos diarios estamos pagando por verter y por verter al vertedero recursos y materiales que pueden ser aprovechados en un momento determinado para una política de reciclaje y, como veremos ahora, para generar nuevos ingresos también que nos permitan desarrollar políticas activas por el municipio, ¿no? Si dentro de estos 2.000 y pico euros diarios, por las caracterizaciones de la recogida selectiva, la caracterización de lo que se pierde en el municipio, estimamos más o menos que en torno al 15% pueden ser envases que se nos van al contenedor todo en uno, estamos hablando que prácticamente esos 2.000 y pico son unos 316 euros diarios que estamos tirando a la basura de envases que no hemos podido recuperar. Si eso lo multiplicamos por los 365 días del año, estamos tirando o se está tirando en Granadía, hasta la fecha se ha estado tirando más de 115.000 euros a la basura, al vertedero y que estamos enterrando, que es un valor económico que teníamos y por el cual a su vez pagamos 40 euros por tonelada. Por tanto, el efecto económico sobre el municipio es infinito, ¿no? Como pueden más o menos intuir. Y en el momento en que asumimos la recogida selectiva de envases ligeros, pues nos damos cuenta de que evidentemente es una fuente importante de ingresos porque Coembe, bueno, pues nos paga dentro de la fórmula establecida, ¿no? En el convenio marco esto, dentro de esta visión empresarial, que esa recogida de envases ligeros es una potencial fuente de ingresos que pueden generar para esa parte pública que tenemos nosotros importantes beneficios económicos y sociales que son los que ahora veremos que hemos ido revirtiendo, ¿no? A partir de ahí, de sacar esta conclusión o de esta foto inicial, lo que nos planteamos es una estrategia, ¿no? Una estrategia sencilla, una estrategia que lo que pretende es aumentar las infraestructuras, es decir, lo que hemos planteado, lo que entendíamos es que tenemos que aumentar la contenerización. Empezamos con 165 contenedores, ya estamos en torno a los 258 en la calle, hemos incrementado más o menos un 60% los contenedores. Pero aquí, por ejemplo, es donde hemos trabajado mucho y yo creo que medianamente bien, sobre todo por los resultados de lo que estamos empezando a ver por ahí, ¿no? En el trabajo en la motivación. Nosotros nos gusta quitar la palabra sensibilización ambiental porque nos parece que es quedarnos un poco en la superficie, ¿no? Nosotros hablamos de motivar, hablamos de trabajar con los colectivos, hablamos de intentar hacer en ese proceso voluntario que muy bien decía Juan antes, en el que las personas eligen finalmente donde tiran sus residuos, teníamos que hacer un trabajo de motivación para que una persona que tuviera una lata en su mano decidiera tirarla en el contenedor amarillo y no en el contenedor todo en uno, ¿no? Empezamos haciendo una actividad de sensibilización muy vinculada a la, bueno, pues al medio ambiente y demás y vimos que prácticamente el funcionamiento de este tipo de actividades de comunicación eran mínimas, ¿no? Nos replanteamos esa estrategia y empezamos a hablar de motivación. ¿Cómo hacer para motivar, cómo podemos hacer nosotros para que una persona sea capaz de recorrer a lo mejor una distancia superior a la que pueda tener para al lado de su contenedor todo en uno para tirar los envases recogidos selectivamente, ¿no? Tenemos que, empezamos a trabajar en ese ámbito, en ese elemento de motivación, que es un proceso de motivación global en el que nosotros, como decía antes, le damos un cambio al discurso totalmente, ¿no? Vemos que todas las campañas que se han estado desarrollando hasta la fecha hablan del medio ambiente. Para nosotros, o por lo menos hemos detectado en la población, que el concepto ambiental es algo demasiado abstracto, es algo demasiado genérico, es algo que parece que, evidentemente, si, bueno, si hacemos una encuesta ahora mismo aquí y preguntamos cuántos estamos a favor de preservar el medio ambiente, bueno, la podemos hacer, ¿no? Si queremos. Levantamos y seguramente levantaremos el 100% la mano. La cuestión que si le preguntamos a alguien, por ejemplo, en nuestro municipio, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesto, como decía antes, a recorrer 500 metros para tirar el envase en el contenedor amarillo porque no lo tienes al lado de tu casa o por favorecer el medio ambiente? Pues, evidentemente, nos encontrábamos con que esto no era un factor demasiado motivador al proceso de reciclaje, ¿no? ¿Y en qué nos hemos centrado? En explicarle a la gente cuánto cuesta la gestión. Hay un desconocimiento total y absoluto en todos los municipios de cuánto cuesta la gestión de los residuos. La gestión de los residuos que está partida en dos trocitos, que es primero el de la gestión en sí misma, transporte, salario, combustible, este tipo de cosas, y luego ese concepto que decíamos antes de tasa. La gente no tiene ni idea de por qué está pagando una tasa de basura. Nosotros, más o menos, la tasa en Granadilla está en torno a los 80 euros anuales. Eso, si lo divides en 365 días que prestamos el servicio, son más o menos en torno a unos 19 céntimos diarios. Es decir, por 19 céntimos al día o por tarifa plana puedes hacer lo que quieras, ¿no? Es un poco... Entonces, la gente entiende o no termina de entender que la gestión de la basura y el tirar un recurso, un recurso como es un envase, por ejemplo, en este caso donde nos hemos centrado nosotros, tirarlo en el contenedor todo en uno, tiene un coste para el municipio, tiene un coste para sus impuestos, para los impuestos que ellos pagan, y a su vez, si ese envase cambia de sitio y se coloca en el contenedor correspondiente, en este caso en el contenedor amarillo, se convierte en un recurso económico para este municipio. Y ese es el cambio de discurso que nosotros le hemos dado a la población de granadilla, ¿no? A su vez, para motivar, estamos implicando también en la recogida de envases. Hay un proceso de implicación, yo creo que importante. El primero en la propia corporación local, que ha apostado definitivamente por que esto se lleve a cabo. El propio Consejo de Administración de Sermográn, que cualquier locura que planteábamos desde el equipo técnico para impulsar la recogida selectiva de envases, la apoyaba de manera prácticamente ciega. El propio personal de la empresa, con el que tienes que trabajar para que efectivamente cuando ve una lata tirada en el suelo, con el personal de limpieza viaria que nosotros también llevamos, la coloque en el sitio correspondiente y no la tire al contenedor todo en uno. Y luego el trabajo que estamos haciendo, yo creo que sí importante ahí, con colectivos, escolares, bares y restaurantes y toda la población en general. Nosotros nos estamos recorriendo, estamos yendo, yo digo que hacemos guerra de guerrillas para ir a recoger los envases, es decir, nosotros estamos permanentemente en la calle, hemos visitado todos los bares y restaurantes de Granadilla de Abona, les hemos contado el por qué deben reciclar, les hemos contado cuánto cuesta la política de gestión de los residuos si no se recicla, cómo estamos tirando el dinero y lo absurdo que es tirar el dinero de esta manera cuando podríamos generar un ingreso que se convierta en cosas positivas para el municipio. Estamos haciendo comunicación muy directa y muy sencilla, muy barata también y sobre todo, como decía antes, orientada a la recogida efectiva de esos envases. No estamos haciendo grandes campañas promocionales, no estamos gastando ingentes cantidades de dinero en campañas de comunicación que son genéricas y que no tienen muy bien medido el impacto, sino lo que estamos haciendo es trabajar con los colegios, trabajar con los bares y restaurantes, trabajar en el ámbito educativo y desde el punto de vista deportivo. Estamos trabajando también en muchos otros ámbitos en los que, bueno, hoy ahora pondré dos ejemplos que yo creo que representan bastante bien también lo que estamos haciendo en el municipio. Y sobre todo lo que le estamos planteando o el cambio que le hemos dado a nuestro discurso, como decía antes, en ese efecto de motivación, es el efecto demostrativo que tiene el reciclaje. Lo que decía antes, reciclar implica reducir el gasto municipal. Cada tonelada, nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Cada tonelada de envases que yo tengo en la mano, si la coloco en el contenedor todo en uno, cuesta 40 euros, 39,90, ¿no? Casi 40 euros a este municipio, multiplicado, como decía antes, por las 16.000 toneladas, estamos hablando de 770.000 euros al año. Si esa misma tonelada la cambio y la ingreso y la coloco en el contenedor amarillo, genera un ingreso, bueno, variable en función de la fórmula, a veces ininteligible que está en el convenio marco. Y esos ingresos están generando inversión medioambiental en el municipio. Eso es lo que nosotros les estamos explicando a todos los vecinos y las vecinas de Granadilla. Cada tonelada que reciclemos es menos gasto municipal y más ingresos. E ingresos que se convierten, esa inversión, que es una inversión verde, que se convierte en inversión directa para el municipio. De hecho, por ejemplo, de los fondos que nosotros recibimos de Coembe, estamos haciendo inversiones directas que están permitiendo mejorar a su vez los servicios sin que esto suponga una nueva solicitud de impuestos a los residentes en el municipio. Es decir, por ejemplo, con el dinero que estamos recaudando de Coembe, estamos invirtiendo en la adquisición de dos vehículos eléctricos, hemos comprado dos vehículos eléctricos que nos están permitiendo a su vez reducir el gasto en combustible y, por supuesto, emitir menos CO2. Estamos invirtiendo en medios para la mejora de los servicios. Hemos comprado recientemente un furgón con un hidrolimpiador para mejorar la limpieza viaria y estamos mejorando también algunas infraestructuras. Hemos creado, por ejemplo, una pequeña zona de aparcamiento en el entorno del casco de Granadilla que se ha pagado con el dinero de los envases. Esto se lo estamos diciendo a la gente y esto le estamos planteando que todo el esfuerzo que ellos hacen por reciclar termina convirtiéndose en cosas como estas. Y luego, eso es una inversión directa por parte de la empresa para mejorar sus servicios. Pero luego lo que estamos haciendo también, que esto es lo que yo creo que más grado de satisfacción también nos da, es la inversión en programas sociales y de desarrollo cultural en el municipio que, bueno, que yo creo que están siendo sorprendentes para nosotros porque los ideamos inicialmente como proyectos muy sencillos pero que se han convertido en verdaderos dinamizadores comunitarios. Pongo dos ejemplos solo para terminar. El concurso escolar Danos la Lata, estamos haciendo, ideamos un proyecto que se llama así de esta manera porque queríamos que nos dieran la lata metafóricamente pero también nos dieran la lata desde el punto de vista físico. Esto es un concurso escolar en el que ponemos a competir de manera sana a todos los colegios del municipio, los 18 centros públicos que existen en el municipio para ver quién es el que más recicla durante todo el curso escolar. A eso se establece una clasificación y sobre esa clasificación se reparten una serie de premios. Bueno, pues este proyecto, por ejemplo, que nosotros ideamos como una forma de que se recogieran los envases que se generan en los colegios, se ha convertido, como decía antes, en un verdadero dinamizador comunitario. Porque las madres, los padres, los abuelos, los que tienen hijos, los que no tienen hijos, los bares que están cerca de los colegios están guardando los envases para que los niños los lleven al colegio y terminen ganando su concurso. Eso ha significado, por ejemplo, que este año hemos recogido en los colegios 3.900 contenedores llenos de 800 litros de los convencionales, llenos de envases ligeros que posiblemente muchos de ellos se hubiesen ido al contenedor todo en uno. Bueno, nos ha permitido participar a 7.826 alumnos y, como decía antes, hemos repartido 14.000 euros en premios. Y uno de los segundos proyectos que tenemos planteado o con los que estamos trabajando es el proyecto de envases solidarios, por el cual de cada tonelada que nosotros recopilamos o recuperamos en los contenedores amarillos y que computan y que entran dentro de la planta de envases del complejo ambiental, destinamos 50 euros para proyectos sociales de cualquier carácter que puedan presentar asociaciones o fundaciones radicadas en el municipio. Las 344 toneladas del año 2015 se convirtieron en esos 17.018 euros. Este año hemos financiado cinco proyectos que se han presentado a una convocatoria que hemos abierto y al final lo que hemos hecho con todo esto es, como iniciaba la presentación, pensar desde la óptica empresarial, hablar desde una óptica de maximizar nuestros ingresos, maximizar los ingresos vía reciclaje, minimizar nuestros gastos, es decir, reducir la tasa que pagamos habitualmente en el complejo ambiental, porque es dinero de los impuestos que viene, y reinvertir todo este dinero a diferentes aspectos dentro del propio municipio, ya sean inversiones directas o proyectos como estos. El Danos la Lata, por ejemplo, es un proyecto que también nos permite, bueno, la única exigencia que le ponemos a ese tipo de proyectos es que el dinero que nosotros repartimos como premios por el reciclaje se convierta o se invierta en comercios de la localidad, por lo cual también estamos incentivando también el consumo en el propio municipio y demás, ¿no? Y ya para concluir, porque yo creo que ya van más allá de los 10 minutos, lo... ¿seguro, no? Bueno, y eso que tenía yo aquí medio... no tenía muchas ganas de hablar, pero bueno. Nada, simplemente como conclusión, buscar un elemento motivador, entendemos que si se busca ese elemento motivador, si se hace una buena implicación social y sobre todo hay un impulso de la entidad local, hay un impulso del que finalmente tiene la responsabilidad de que se haga la recogida selectiva. La recogida selectiva no es responsabilidad de la empresa que tenemos asignada, que irá a hacer sus números, sino que es nuestra porque mientras más recogida selectiva hagamos, menos dinero vamos a tener que estar pagando de esa tasa, ¿no? Esos tres aspectos parecen vitales para fomentar esa mejora en la recogida selectiva y lograr ratios como los que hemos planteado anteriormente, de ese 37,38%, que este año 2016 sigue creciendo más o menos a las mismas tasas. Muchas gracias y siento haber pasado el tiempo.